Violento fin de semana en Tehuacán, Puebla. El sábado comerciantes ambulantes conocidas como canasteras se liaron a golpes con sexos servidoras en pleno centro de la ciudad. De acuerdo a versiones de los vecinos, ambos grupos se disputaban los lugares, además de que personal del ayuntamiento pretendía retirarlas de la zona. Se armó una verdadera batalla campal, la cual fue grabada y subida a redes sociales. Sobre los hechos, el ayuntamiento ha guardado silencio. Más tarde, por la madrugada del domingo, un hombre fue encontrado muerto al interior de un vehículo estacionado dentro de un hotel sobre la calle 7 Poniente. Casi al mismo tiempo en la colonia Venustiano Carranza, otro hombre fue baleado. De ambos casos se desconocen los móviles. La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias sobre el caso, así como las causas por las que en los límites de San Gabriel, Chilac y Altepeji fue encontrado el cuerpo de un masculino colgado de un árbol.